El ritual se repite año tras año. Llegado el 31 de julio, la tarde noche ciudad realeña entremezcla tradición y fiesta invocando a la Virgen del Prado. Es la Pandorga, una celebración en palabras de la alcaldesa que muestra la hospitalidad de la ciudad y que está más viva que nunca. Porque nuestra querida Pandorga está más viva que nunca. La ciudad que fundara a Alfonso X el Sabio abre sus puertas a gentes venidas de otros puntos de la provincia, de España e incluso del extranjero para mostrar lo mejor que tiene, la alegría y la hospitalidad de sus hombres y mujeres. Treinta años la contemplan y a este aniversario ha habido que añadir en esta ocasión otro más, las bodas de plata por ser declarada de interés turístico regional. De ahí que se reconociera a los seis pandorgos más veteranos y se nombrara oficialmente a Dulcineas y Pandorgo 2010. En esta ocasión el empresario Augusto Rodríguez Zafra, que mostraba su felicidad y destacaba la importancia de la fiesta. En Google hoy he entrado en Pandorga. Salen 174.000 referencias. Ello nos da la importancia de la fiesta en este mundo. Seguramente será el día más feliz, el mío del año y uno de los días más felices de esta vida. Y como señalábamos al principio, el ritual fue una vez más cumplido escrupulosamente. Nombramientos, desfile de todo tipo de representaciones de la capital y la provincia, bandas, grupos folclóricos y ofrenda de frutos y flores a la patrona de la capital, la Virgen del Prado.